Yo soy la negra tumbao, burlata con sabrosura Camino de medio lao, una mano en la cintura Esto es para que veas como bailo yo este sol Te traigo esta salsa de cuba, mi rico guabancón Ritmo caliente, que vacilón Pa'l mundo mi gente, de corazón Y si no la bailas conmigo, no coges bien el sabor Aférrate con la clave, que esa es la que llevo yo Ritmo caliente, que vacilón Pa'l mundo mi gente, de corazón Y goza Yo soy la negra tumbao, burlata con sabrosura Camino de medio lao, con la mano en la cintura Pa' que baila el cubano que lo siente y lo merece Una salsa bien ardiente, Susana me llamo yo Yo soy la negra tumbao, burlata con sabrosura Camino de medio lao, con la mano en la cintura Mira, que facilidad, sandunguera No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Yo soy la negra tumbao, burlata con sabrosura Camino de medio lao, con la mano en la cintura Vengo con frescura y mi cadencia De Santiago a Calahuana La negra tiene tumbao Y a mi no me toquen campana ¡Vamos! ¡Roy Felicito! ¡Rómpelo! La negra tumbao De medio lao Baila, rumberito, baila que yo vine pa' ver La negra tumbao De medio lao Los tambores me reclaman Siento una voz que me llama Tengo tumba, sí, sí, tengo tumba Y a la hora que tú me llames no me molesto Vaya, jajajaja, Susana Horta, la clave récord